...de las declaraciones del Fiscal General de la Nación, el doctor Juan Gómez, quien habló, entre otros aspectos, entre otros temas, de la evolución del crimen organizado en nuestro país. Es así, Gómez aseguró que hay hechos que marcan un aumento de la violencia en el país. Quienes tenemos responsabilidad, tenemos que pensar en la mejor manera de atacar esa situación, ¿no? Es lamentable, en la medida que el costo primario de esa situación son vidas humanas. Cosas como, por ejemplo, desmembrar un cuerpo humano, ¿eso no se veía antes en Uruguay? No se veía, creo que son mensajes que algún grupo criminal organizado mandan señalando el tipo de acciones que pueden cumplir, seguramente para infundir temor en otras personas, ¿no? Lo que parece que son bandas, pequeños grupos o grupos locales que se disputan territorio, se disputan mercado. Otra cosa, no creo o no tengo evidencias, mejor dicho, de que haya bandas criminales extranjeras radicadas en Uruguay. ¿Estamos en buen camino, trabajando en el buen sentido o tenemos que cambiar de rumbo, hay algo para ser? Estamos trabajando todos, el buen camino lo dirá el tiempo, los resultados, pero evidentemente es un tema que nos llama a la reflexión, al trabajo, a buscar respuestas, al igual que a la autoridad policial, ¿no?